La planta de tratamiento de aguas residuales de Barranca Bermeja La planta de tratamiento de aguas residuales de Barranca Bermeja Primero el no pago de salarios el día 16 como debía haber sido desde el día 15 Y el despido injusto del compañero Ulises que era representante de salud ocupacional Y con él sumaron 11 despidos que a consideración de los trabajadores han sido por hablar, por manifestar alguna inconformidad En ese escenario logramos recoger las diversas inquietudes de los trabajadores Y con eso se suman 18 puntos en un pliego que se le presentó formalmente al ingeniero Juan Guillermo Melo Y al representante legal Bernardo Pacheco En ese escenario hemos visto muchas estrategias de dilatación, de falta de respeto de parte del señor Bernardo hacia los trabajadores Habíamos firmado un acta de garantías y lo había firmado el ingeniero Juan Guillermo Melo como gerente del proyecto El cual el señor Bernardo lo desconoció a la semana siguiente Los trabajadores habían mostrado voluntad de entrar a trabajar durante el fin de semana Y estábamos a la expectativa del primer escenario de negociación que fue el miércoles En ese escenario el señor Bernardo no se hizo presente Nuevamente apareció por unos minutos de manera virtual a través de una pantalla de un computador Donde de entrada dice que la postura final y definitiva es que no va a hablar de ningún tema económico Y que solamente se limitaba a temas que no tuvieran que ver con un solo peso que el consorcio tuviese que asumir Esto fue el informe que leímos a los trabajadores el día jueves de parte de la comisión negociadora Y los trabajadores a unísono han dicho pues si esa es la postura de la empresa De no tener voluntad de negociar ningún punto económico que es de nuestro interés Y el reintegro de nuestros compañeros injustamente despedidos Pues no estamos dispuestos tampoco a aportarle a este proyecto que día a día nos está explotando ¿Hasta cuándo van a estar aquí realizando protestas? Todo esto depende de la voluntad de la empresa Si la empresa nos dice reunámonos mañana y empezamos a trabajar Estamos dispuestos a trabajar de corrido si es necesario Le hemos dicho al señor Bernardo Pacheco Si el interés es solucionar démosle hasta la hora que sea necesario Pero estamos interesados en solucionar Ellos dicen que no están dispuestos a reabrir la mesa si la gente está parada Pero el sentir de la gente es que aquí el paro es indefinido Ok, son las declaraciones de Juan Aguilar Dirigente del abuso sindical sobre las protestas de los trabajadores Aquí en la Plata de Tratamiento de Aguas Residuales Nosotros por supuesto como enlace de noticias estaremos buscando La respuesta de la entidad encargada Con el fin de que estas personas puedan tener una respuesta Y pues también puedan llegar a consensos Esto es todo por el momento compañeros Desde la Plata de Tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre Informo en Yajaira Porras ¡Gracias!